Lo que les vamos a mostrar es eso, les vamos a leer un poco la cronología del chat que fueron teniendo. Esto fue del fin de semana. Fue el fin de semana. Empieza con Fede arriba que le dice, na, cero miedo, ¿nos duchamos juntos y dormís conmigo? Estefi contesta y le dice, dormir es un montón por si nos ven, pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas? Porque estaban en la misma casa. No, Pampito dormido, Pampito dormido, Pampito dormido. No, Pampito está casi muerto, hay que hacer una autopsia. ¿No le pusieron nada? No tiene pulso, Pampito no tiene pulso. ¿Lo patea? ¿Querés? Héctor, querés. Él le dice, estoy ordenando todo. Ella, ja, 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 yo clavé pijama, ¿qué ordenás? Él le dice, amo pijama, que todos duerman con puertas cerradas, dice él. Sí, yo cerré la puerta. Dejá la puerta abierta, te ensartan. Te levantás con un olor de culo y te diste cuenta, mirá. Antes yo te digo, menos mal, Pampito, que estabas dormido. Sigue ella, mirá, ella le dice, ¿podés dejar abierta la puerta del pasillo? Así no se escucha que hay alguien. Creo que voy a subir en patas. Estoy en todo, le dice ella. Ay, mirá que... Él le dice, esto me hace muy bien. Me siento un nene de 16 fornicando con los papás en la casa. No puedo creer. Ay, Dios. Ella le dice, ja, ja, ja. Después borramos esta conversación por las dudas. A ella. Se ve que se olvidó eso. Se ve que se olvidó. Estefi dice. Estefi dice ella, dice eso. Y él le dice, sí, obvio. Te voy a morder tanto la boca, no te imaginás, creo. Le dice él. Ella, ja, 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 me encanta. Bueno, voy, tu mamá está despierta. Ay, no. Carmen. Siempre está despierta. O sea, yo no sé. Mirando en Netflix, me imagino con los lentes acá, Carmen. No duerme, Carmen, no duerme. Mi duda es, ¿qué es ese ruido, Carmen? ¿Por qué se hizo poner signo de pregunta? ¿O no? No sé. Tienes razón. Y Pampito, casi en ese momento. Y no sé qué hora era, pero... No, pero está bien lo que dice Maite, porque tal vez era una pregunta. Tu mamá está despierta, tal vez, ¿no? No sé. Igual me imagino, ¿viste? Ella, porque supuestamente es abajo. Claro, Pampito explicó que... Abajo hay dos habitaciones. Saliendo y dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? A la flor. ¿Qué vas? ¿Vas al jardín? Arriba los hombres y abajo la mujer. Para escuchar, yo te digo, es para hacer una comedia. Es una comedia, sí. Es un godevil de puerta. Al teatro, ¿no? A ver, es una comedia de Carmen. Sacala que viene mamá, no sé cómo... Yo lo pateé. Guardala, guardala. Yo soy el personaje. Guardala que viene mamá. Ahí está. Ya tenemos título. Yo soy el Virgo. Te digo, yo ya estoy yendo a Argentones. Vos sos el Virgo de la historia. Vos sos el Virgo de la historia. Sí, sí. Obvio. Ya está. Sensacional éxito. Guardala que viene mamá. Pampito se ve árbol. Sigue él. Pampito sigue dormido. Él le dice, acá todos cerraron sus cuartos. Ella le dice, bueno, subo. Cualquier cosa fui a buscar agua. Ah, ya tenía la cuartada. Porque la ladera estaba cerca... Perdón, la ladera estaba cerca de nuestros cuartos. Claro, sí, porque está la cocina. Todo pensado. Está la cocina y entra el pasillo a los cuartos. Frigóatl. Exacto. Bueno. No, en realidad eso es como una respuesta... Eso es el reel que subió a Steffi. Me responde al reel. Ah, bueno, porque después pasó lo que tenía que pasar y eso no notaron nada. Y no, claro. Y después sigue Steffi hablándole a él. Ella dice, ¿sabés qué? Hoy cuando me desperté, no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel. Cara emoji con ojos de corazón. ¿Qué hotel? Esto es otro encuentro. Acá hay otro encuentro. No, fue el NEPER. El NEPER. El NEPER. El hotel que yo decía. No, no, no vayamos con muy buchones. Bueno, pero vas con tu puta. Entonces dice, no, claro. Llegó Maite con cosas. No, si vas con el oficial, podés. No nombremos más. A esto ya va... No, este se ve que Steffi está hablando de un segundo encuentro porque le dice lo del hotel. El domingo. Este es cuando Pampito y Shade se habían ido porque es del hotel. No se habíamos quedado hasta el fin de semana. Pampito se quedó en la pileta con la madrina. Con Carla y la madrina. Por eso, usted la pileta. Te mandaba a la pileta con la madrina. Esto fue en el evento. Ok. Claro. O sea, hubo un primer encuentro en la casa, un segundo encuentro en un hotel. No, y hay otro que ahora van a... Bueno, y entonces sigue. Bueno. Él le sigue hablando y le dice, es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Steffi. Me la quiero tatuar en el pecho. Oh, dramática. Ella le dice... ¿Viste? Otro emoji. ¿Al final viajas? Él le responde, mañana al final. Hoy me quedo, estoy cansado y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te la regalo, le dice él. Ella, uy, qué quilombo, suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo, me dan risa. Él, que borré fotos, no borré ninguna. Ella le dice, acá flashearon entonces. Sigue hablando Fede. Archivé algunas de la obra, pero no borré ninguna. Y tampoco subí casi fotos nunca con Sofi. Ella le dice, claro, tenés razón. Él le dice, ¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar de cómo me fornicaste en el auto. Ah, en la tercera. No, no, no es el tercero. Yo creo que la del auto es la primera. Es el sábado a la tarde. Después la de la casa y después la de la casa. Y la última es la de los... O puede ser que el auto sea la última porque Fede la llevó al... Ella me lo hizo en la nota. Fede la llevó a la de la... La primera es en el auto porque no se aguantaba. Tenían de mucho... Y viste que a veces el auto, el movimiento. Sí, el movimiento te va. Viste que el movimiento... No, parece incómodo. Ellos porque son jóvenes. Después van a decir... No, pero viste que vos decís, cruzás la mano sin querer. Parece Nancy que tenía que ver con que venían hace mucho. Ella después habla de la piel que tenían, que se había dado cuenta. O sea, como no aguantaron y ahí en el camino... Ok. Sigue ella y le responde. Sigue. Pará, te denme un vaso de agua. Ella le dice, fue hermoso. Yo sabía que iba a pasar eso. ¿Sabías? Sabía. Le dice ella. ¿Qué cosa? Dice Fede. Sigue ella. Quiere que le diga. Tuvimos tanta piel la primera... No, no, pero pará, pero... Una enciclopedia. Le dice ella. Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé. Claro, tenés razón. Sigue. Me imaginé que íbamos a... Co, plim, plim, al costado de la ruta porque la primera vez no podíamos parar, le dice ella. Él. No puede ser todo tan porno con vos. Ah. Le dice Fede. Sigue. No, no, es un montón. Es de otro planeta, le dice Fede. Escuchen, pero todo esto y Pampito cerca. Pampito, qué polo, qué. Yo no puedo dejar... Porque acá, digo, si estamos... Digo, dos personas que son a Antorcha directamente porque yo imagino, comiendo en Pueblo Mío, abajo la pata habrá sido... Pero te das cuenta de... Sí, porque está abajo de la mesa, eh. No viste yo probando... O muy buenos actores porque no viste tensión sexual. O hizo la mudita, la mudita, hizo ella. No te esconde tantos fuegos. Y están ahí en la misma casa. Es demasiado fuego lo que están diciendo. Y lo peor de caso, que a mí todo esto me costó 30 lucas porque perdí el vuelo. Encima tuviste que pagar. Tuviste que pagar para hacerle de las pantallas todo. Es que me dejó unas 30 lucas. Bueno, abajo. Escucha, pero pará. Pero esto es 50 sombras de Grey. Es muy fuerte. Se pone cada vez más hot. Es muy fuerte lo que viene. Pero si quieren yo lo leo. Sí, léelo. Busco sinónimos. Libertad de precios. Busco sinónimos. Escuche, señora, vaya preparando el bidet porque te digo... Busco sinónimos, si quieren. ¿Es 50 sombras de Grey? No, yo te lo digo con términos médicos. Héctor, yo te voy a decir, son las 3 de la tarde. No, pero te lo digo con términos médicos como si fuera capulla. A ver, cabanita. Él le dice, necesito degustar tu vagina toda la noche. Ah, ya está. El talento que dice que él tiene. Ella dice... Pero si no es ginecólogo, capulla. Pero tiene talento. No, pero puede decirlo y no suena mal. Términos médicos. Ese no es el talento que dicen que Fedeval tiene. Sí, sí, dicen que hace eso muy bien. Y que lo reconoce de hace 10 años. Ella dice, quiero. Puso en su Twitter. Están jugando el truco, ¿ves? Sí, claro. Si mañana venís, avísame y vemos si podemos, le dice ella. Voy sin bombacha. Me encantaría, le dice él. A mí también, dice ella. Él iba a venir, perdón. Bellayos había dicho que iba a venir a hablar con Sofía, que quería tratar de recomponer, que no sabía. Y mientras tanto le dice a Stefi que va a venir a Buenos Aires y que se hagan un huequito. Esperá, simultáneamente, la otra chica, Sol Baez, que también en la misma situación le decía que terminaba la relación después de muchos años clandestina. Ay, Dios. Entonces. Sigue él. ¿Y me das besos? Sí. Ella, todos los que quieras. Venís a casa a la noche, si podés zafar, y no estás tan cansado porque es cansador manejar. Le dice ella, cuidándolo también. Claro. Pártase. No, no, no. Nuestra música. Él le dice. Para traer un vaso de whisky o que sea para amenizar. Sigue él, le dice. Y voy a necesitar masajes, creo. Ella, si no te gusta, me dijiste. Él, si me haces vos, todo me gusta. Tiene un final feliz. Salamero. Ve que ya entras con eso. Ya te dicen eso y ve que ya te metes. Y él le agrega, ¿tiene un final feliz? Aparte no la entiendo. Ja, 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 dice ella. ¿Solo aceptás si es con final feliz? Igual es obvio que no me aguantaría. Le dice ella. Ay, no. Ay, Dios. Es que va de la mano, ¿o no? Y sí, una cosa lleva a la otra. Sí, sí. Es que me, él le dice, es que me das un beso y me calentás zarpado. Imagínate si te me subís y me haces masajes. Ay, chicos. Ella. A mí lo que más me calienta es cuando al principio me das picos y me rozás los labios. Eso solo ya es como... Puso muchas Fs. Y un fueguito. Ay, por favor. Por favor, para. Yo estuve parado esto. Paremos, paremos que hiciste tomar algo. Pero, ¿saben qué, Flor? Claro, lo más que ya ves que me agoté ya. Digo, estoy como... Me siento como... Me falta encremar. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que Lajos nos quería hacer creer que Fede se estaba portando bien y se acababa. Fede no porque tenía mucho desgaste con Kinky Boy. Vamos, vamos a dejar que la señora se tome un mate tranquila.